¡Hola amigos! Sean bienvenidos a una nueva edición de Time Out. El alero José Martínez se siente satisfecho con la actuación de Guarcelar en lo que va de pretemporada. Considera que hasta ahora se ha cumplido el esquema de trabajo tanto en las jornadas de entrenamientos como en los topes de amistosos. Yo creo que hemos tenido un gran inicio de pretemporada. Hemos estado viendo parte a parte de lo que se viene del proyecto que tenemos este año. Y los juegos de pretemporada hemos sacado buenos resultados. Se han probado lo que el COU ha querido que repasemos dentro del sistema de juego y los resultados se han dado. Que Néstor García sea un técnico nuevo dentro del equipo no ha sido impedimento para acelerar el proceso de acoplamiento de las figuras del elenco a su sistema de juego. El Che es un entrenador que le gusta entregar el rol a cada uno y que cada quien sepa lo que tiene que hacer dentro de la cancha. Yo creo que eso lo hemos ido gastando cada jugador y cada quien se ha metido en su rol y en su trabajo. Yo creo que eso lo hemos ido implementando y eso va a ser un trabajo de equipo que nos va a dar buenos resultados en la temporada. Esto fue todo en la sección Time Out. Les hablo de Cirec Rojas y nos vemos en la cancha. ¡Suscríbete al canal!